Bueno, esto que veis es el Note 10 5 Plus, que es un teléfono importante, y lo tengo haciendo funciones de dashcam, pero todavía no encuentro el sitio adecuado porque lo cierto es que con el tamaño que tiene me quita visibilidad, y eso es un problema, así que voy a ver cómo podría solucionarlo. Bueno, lo he puesto aquí, supongo que aquí me estorba menos, aunque yo creo que el problema es más bien del soporte y del teléfono. Este teléfono tiene un tamaño demasiado grande, a ver qué tal me funciona. Bueno, y esto que veis es de lados, estoy grabando con la dashcam, podéis ver arriba a la izquierda cómo usa el GPS, en este momento se estrecha la calle, ya lo pongo a velocidad normal, hay un tío que aunque se estrecha la calle acelera poniéndome en peligro, luego mi mujer dice que me enfado, pero veis las señales de que se está estrechando la calzada, el carril, pues bueno, el tipo este, que además creo que es un Uber o un Cabify, se mete como puede apurando porque debe de tener mucha prisa el caballero, y ahí, para estas cosas sirven las dashcam, amigos míos. Y bueno, pues podéis ver dónde estoy, Avenida América, el número, la dirección, el GPS, la velocidad a la que voy, la longitud, la actitud, la fecha, y bueno, creo que la aplicación funciona muy bien, también graba el audio, pero lo he quitado porque es la conversación que estoy teniendo en ese momento en el interior del coche con mi mujer, y me parece una solución muy buena, tener un teléfono que a lo mejor no estás utilizando en ese momento y poder usarlo como dashcam, que además tiene una óptica pues muy buena, porque si el teléfono tiene una buena óptica, pues como dashcam te va a responder. Bueno, pues esto que veis es Droid Dashcam, aquí tengo la cámara, por cierto, este vídeo lo estoy grabando con el Foltos, este es el Note 10, que en algún momento lo venderé, y lo que podéis ver de la cámara es que, bueno, pues está muy bien, tienes los controles, tienes la ubicación del GPS arriba, el indicador de velocidad abajo a la izquierda, puedes escoger día o noche, y tiene bastantes funcionalidades, puedes realmente seleccionar bastantes opciones, vamos a ver algunas más. Estas son algunas de las opciones que podéis ver aquí, Video Settings, puedes poner la resolución de vídeo, como te dice aquí, cuanto más grande, más se drena la batería, el bitrate de grabación, el enfoque de cámara, día o noche, los frames, que lo pongas automáticamente día o noche, te dice los horarios, la orientación, qué cámara quieres utilizar, si quieres usar la estabilización de vídeo, o que no está soportada, que la estabilización de vídeo no está soportada para esta cámara. Datos de la compensación, grabar en este formato para ahorrar espacio, de audio, configuración de subtítulos, estos son los subtítulos que aparecen en el vídeo cuando grabas, la fecha, la localización, las coordenadas, la velocidad, si quieres poner los subtítulos en inglés, con qué frecuencia se actualiza la dirección, cada 3 segundos, el tamaño del texto, la transparencia, bueno, estas son las aplicaciones que yo creo que vale la pena, realmente vale la pena comprarlo, grabar automáticamente, nada más que abras la aplicación, muy interesante, me parece sumamente interesante, como podéis ver, los paneles súper sencillos, kilómetros hora, configuración, empezar a grabar, estos son los últimos vídeos que he grabado, la carpeta, y el espacio libre, esta es la aplicación de Dashcam para transformar tu teléfono móvil en una Dashcam.